El 29 de agosto de 1928 La capital a la espera del nacimiento de nuestro campeón Su nombre es el Motagua, equipo mimado del pueblo Una afición con orgullo, siempre abrazando al amado ciclón Motagua, Motagua, mi corazón solo late por vos Motagua, Motagua, sos mi orgullo, mi alma y pasión Motagua, el sede anda la muerte y mi grito fuerte lo lanzo por vos Motagua, 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 mi amado ciclón Camisa azul como el orgullo, hoy visto para apoyarte Eres parte de mi vida, la historia que escribo de mi gran campeón Y águila azul alza el vuelo, con fuerza, honor y coraje Vamos Motagua, querido, de aquí te abraza tu gran afición Motagua, Motagua, mi corazón solo late por vos Motagua, Motagua, sos mi orgullo, mi alma y pasión Motagua, el sede anda la muerte y mi grito fuerte lo lanzo por vos Motagua, 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 mi amado ciclón Motagua, Motagua, mi corazón solo late por vos Motagua, Motagua, sos mi orgullo, mi alma y pasión Motagua, motagua, sos mi orgullo, mi corazón solo late por vos Motagua, 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 mi amado ciclón Motagua, motagua, sos mi orgullo, mi corazón particular Antalla, motagua, sos mi orgullo, mi corazón mental Motagua, IGNPTO toppiciar 212,00